Pregunta seria ¿Ustedes creen que en México exista alguien con más futuro talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar pero todavía no lo encuentro So No creen Pero estamos hablando de México no más Pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país ¿Sabes? Ustedes tranquilos yo nervioso el artista número uno va a ser mexicano solo tengo 21 los que están número uno ahorita tienen 26 25 otros 28 30 no más reflexionando no más reflexionando que nada sirve que sean que estén sonando en la calle si no están haciendo un peso ¿Qué le vas a dejar a tu familia pendejo? Arreglen su fucking contrato pónganse a trabajar y ya a mí no me digas cuántos reproducciones tienes a mí dime cuánto generas de tus reproducciones ahorita hay varios artistas mexicanos que lo están rompiendo que son mis amigos ellos saben que a mí me gusta hablar mierda ellos no se sienten por todo esto ellos están conmigo mis victorias son de ellos les comento me encanta Jesús los de la O para tenerlo en la empresa de recorridos tumbados eso se está viendo compa Jesús hay que activarnos ahí vamos para la H para hablar mi compatito junior una estrella papá ese güey lo vamos a explotar también compatito pendientes contigo vamos a hacer más grande esta puta vuelta la vamos a hacer más grande vamos a romperle el culo a cualquier otra empresa que esté por ahí transeando mi compita Gavito lo estábamos consiguiendo con los abogados con el equipo está a punto de cerrar Gavito Ballesteros como con tres canciones afuera está a punto de cerrar un negocio de medio millón de dólares so ay no más Chayanne para que vayan el power que tienen los CT pendientes compa Gavito lo está rompiendo este pendejo te amo pues ahí los deje saber Chayanne lo que anda haciendo la empresa de corridos tumbados poco a poco por si tú quieres unirte al team este es el verdadero demonio fucking team aquí no caben envidiosos ni come solos y no más guachen el deal que le están ofreciendo al Gavito sin tener un dueto conmigo que cuando saquemos un dueto el Gavito se va a ir viral crazy y aún no tiene un dueto conmigo salud salud por eso ahorita salud hay que brindar todos juntos todo sonora todo sonora en alto papá puro corrido tumbado puro city label a la verga y ahí de ustedes voley lacras que le tiran a estos artistas que quieren venirse con nosotros a trabajar yo no les creo ni en los buenos días estos son de nosotros oís de chaculín cuando yo salí de sonora ahora todos estos cazatarrobatalentos se pusieron a buscar artistas de sonora pónganse pa lo suyo váyanse la verga de nuestra tierra chaculín